No hay en el pueblo Un suelo chalaco, un solo muchacho Con más de un pulmón Que no ande ronco los lunes Por tantos chimpunes que dio al Esporvoy Ese equipazo porteño Que a fuerza de empeño De Decalichi Supo ascender hasta el tope Y luego al galope Brillar en Berlín Supo ascender hasta el tope Y luego al galope Brillar en Berlín ¡Vamos, boys! Quiero ver Otro gol En tu escor Y sentir El rugir del mirin Y nunca ya ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! Quiero ver Otro gol En tu escor Y sentir El rugir del mirin ¡Chimpuncaya! Viendo jugar la rosada Las glorias pasadas He vuelto a vivir Pues como ayer la de cuero, la lleva el puntero, comiéndose el pil La cruza un jab que domina, igual la ticina, la da el callejón Recibe un nuevo campolo, se escapa, va solo, guía ni de enelga Recibe un nuevo campolo, se escapa, va solo, guía ni de enelga ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! Quiero ver otro gol en su score Y sentir el rugir del viril y su calla ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! Quiero ver otro gol en su score Y sentir el rugir del viril y su calla ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy!